TV Cosmos es el canal líder en la región nororiental, gracias a nuestra cobertura nacional e internacional. TV Cosmos ha ganado prestigio mediático en el nororiente del país, por eso inescrupulosas personas se aprovechan de la imagen de esta cadena de televisión para hacer gestiones en su nombre y sacar beneficios ilegales. Recientemente se descubrió que una persona usa esta credencial falsa, en cuya descripción dice Mayra Moreno Zafra. Comunicado, TV Cosmos hace de conocimiento que la persona de nombre Mayra Moreno Zafra está haciéndose pasar como trabajadora del canal, presentando un documento falso, un Photoshop de TV Cosmos, acreditándose como conductora de un programa del canal. Hablamos con la involucrada quien negó hacer gestiones a nombre de TV Cosmos, sin embargo reconoció que la credencial falsa se la entregó, Yasmín Larroza Ramos, a quien acusa de haberla estafado. La persona que yo pienso es Yasmín, porque ella es la única que me ha dado supuestamente el photocheck, supuestamente. ¿Ella te ha dado ese photocheck de Cosmos? Sí, y me dijo que conducía el canal, y me dijo que iba a conducir, que tenía mi espacio, mi bloque. ¿Con qué facultades se entrega un photocheck con el logo de Cosmos a una persona que no trabaja en Cosmos? Mira, como yo te repito, eso yo conversé con el tema de ver, ha habido un detalle ahí, porque ella pertenece al programa de Conéctate. Claro, pero ¿por qué entonces se entrega un photocheck con el logo de Cosmos? Sí, Conéctate y no de Cosmos. Claro, ese sí efectivamente está, debería decir Conéctate y Cosmos. Vale señalar que Mayra Moreno Zafra sí participó en una secuencia del programa Conéctate, que se transmite por TV Cosmos. Sin embargo, ella no tiene ninguna relación laboral con esta casa. No, porque esta persona no pertenece a TV Cosmos, en ningún momento se le ha entregado, y la verdad es que desconocemos, este es el photocheck que se utiliza para entregar a nuestro personal. Que estoy estafada y prácticamente quiero resolver eso de mi nombre. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás usando mi nombre de Cosmos? ¿Todo? No, Mayra, yo no estoy haciendo absolutamente nada, más bien quería conversar contigo. Mayra Moreno insistió en su inocencia, incluso su pareja Arturrena ratificó su acusación contra Yasmín La Rosa. Nada, que esté estafando a mi esposa, ¿no? O sea, yo también me siento perjudicado porque eso no es verdad. Al final, ella sabe toda la verdad, ella sabe que está haciendo las cosas mal. Mira, yo no sé qué cosas es lo que están hablando, qué cosas es lo que están diciendo. Yo simplemente tengo que ver acá el problema, nada más, este, con lo que es Mayra. Las acusaciones y sospechas no han sido esclarecidas del todo. Lo cierto es que la usurpación de identidad es un delito penado. El Código Penal en su artículo 401 señala que la pena de prisión es de seis meses a tres años. Usted, amigo televidente, ya está advertido para no dejarse sorprender por personas inescrupulosas. Gracias. 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 Gracias.